Para darles un poquito una idea de quién nos acompaña en este panel, primero quisiera presentar a Julia Borbolla de un proyecto que se llama Antenas por los Niños, una asociación civil formada por psicólogos especialistas en las etapas de la niñez y la adolescencia. Por medio de una marioneta digital interactiva, Antenas por los Niños trabaja por la salud mental de niñas y niños mexicanos de escasos recursos. Para seguir con las mujeres, Lorena Pulido viene en representación de Red Actúa, una red ciudadana dedicada a la construcción de una comunidad participativa e informada para desarrollar agendas públicas por el bien común. Alejandro Massa de OPI, Inteligencia Participativa, es una empresa de inteligencia y consultoría que apoya la planeación de políticas públicas desde su diseño hasta su evaluación. La metodología de OPI privilegia la transparencia y la participación de la gente afectada por la aplicación de políticas públicas, facilitando un diálogo entre sociedad civil e instituciones. Y finalmente Jesús Álvarez, que también uno de los organizadores de este evento, de la asociación Hola Vecino, que es una organización que se dedica a fomentar y fortalecer las actividades vecinales. Parten de la idea de que somos todos vecinos para generar equidad en los lazos comunitarios. Hola Vecino logra que las comunidades identifiquen sus prioridades y pongan en marcha planes de acción fomentando la colaboración, la accesibilidad y la transparencia. Les voy a ceder la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que nos platiquen un poquito más a detalle de sus proyectos. Yo voy a estarles tomando el tiempo, les hago una señal cuando ya vayan a agotarse sus cuatro minutos y luego pasaremos a una serie de preguntas que haré aquí a los panelistas y al final habrá tiempo para tomar unas cuantas preguntas del público. Entonces, si quieren empezamos, no sé quién sería la primera presentación que vamos a tener en pantalla. ¿Julia? ¿Me ponen la presentación? Sí, ponen la presentación. La presentación de antenas por los niños. Listo. Bueno, sí, ya lo dijeron en la presentación, somos un grupo de psicólogos y psicólogas que estamos a cargo de la salud mental de los niños. No sé cómo adelantarle aquí. Ay, espérate. Trabajamos por la salud mental y el acceso a la justicia de los niños mexicanos. Habíamos dicho inicialmente de los niños en situación vulnerable. Realmente lo que nos pasó fue que nos… Así como vas a un partido de béisbol y sin querer te cae la pelota, igualito. Yo soy psicóloga, me he dedicado a trabajar con niños y adolescentes desde hace 35 años y se me ocurrió en mi consultorio poner una herramienta interactiva, poner un títere. Ahorita vamos a ver si aparece su foto. Y a trabajar como una herramienta más, como una técnica proyectiva. Los psicólogos usamos los títeres para lograr que los niños hablen con nosotros de manera más libre. Y este es un títere interactivo. Y al empezar a usarlo como herramienta clínica, me empiezo a dar cuenta que los niños tienen una confianza inmediata con el personaje y me empiezan a revelar no sólo sus sentimientos y sus emociones, sino sus miedos, los abusos de los que son víctima. Y me doy cuenta que no son niños necesariamente de escasos recursos. Yo trabajaba en una clínica privada y entonces al darme cuenta de esta situación y una colega que trabaja conmigo intensamente me dice, oye, esto en un hospital serviría muchísimo. Por lo tanto, pues nos fuimos a donde suponíamos que estaban los niños más desprotegidos que eran los hospitales. Este es Antenas, se los presento ahorita en foto. Es tímido. Antenas no habla con adultos, no conoce qué es un papá, ni qué es un foro, ni qué es Monterrey, nada de esto. Él sólo habla con niños y niñas, no tiene edad, no tiene sexo y me prometió que hoy en la tarde iba a aterrizar aquí. No puedo garantizar nada porque él con adultos no quiere saber, pero bueno, les traje su foto por principio para que lo conozcan y pregunta, los niños son sus informadores. Entonces, esta herramienta brinda un espacio privado en donde el niño puede hablar con el personaje, el personaje lo conoce. Hay un cuarto de controles en donde está el alma de antenas, no les voy a decir, pero bueno, es donde están los controles. Somos los mismos psicólogos quienes con un distorsionador de voz y con el teclado de la computadora lo estamos manejando en tiempo real. Por lo tanto, el personaje somos nosotros mismos a través del personaje platicando con el niño. ¿Qué pasó cuando llegamos a los hospitales? Pues nos dimos cuenta que el problema de los niños no era tanto su enfermedad, sino que un niño como esta chiquita en un hospital de niños quemados con la plancha marcada en la espalda, cuando el personaje le preguntaba ¿qué te pasó? el niño contestaba me porté mal y ese niño estaba acostumbrado a que si se portaba mal todo el mundo tenía derecho a lastimarlo o a quemarlo. Y como esto les puedo contar muchas historias, pero no los quiero deprimir. De ahí, perdón, estoy yo medio, de ahí nos fuimos, aquí está la psicóloga en el cuarto de controles y la niña con el personaje. ¡Ay Dios! Tenemos una unidad móvil también que puede ir a los centros comunitarios, a los albergues, a las estancias infantiles para visitar a los niños y saber ¿aquí qué es? Pues aquí es la casa de la señor Lupe. Oye, ¿y aquí? ¿Qué tal se come? ¡Ay, puro arroz, antenas! ¡Puro arroz! Y nos podemos dar cuenta en qué condiciones están tratados los niños. Nos estacionamos en el Federico Gómez en el 2005 y luego de ahí nos fuimos al hospital de Tacubaya. Aquí están todos los que se ha traído, antenas se ha traído a todos sus colegas de mojados desde Antenópolis, porque en cada lugar dejamos un personaje que es el encargado y el responsable de lo que va a hacer y decir. Y empezamos trabajando en Iztapalapa. Esta es una foto que me encanta porque aquí ven de chile, de dulce y de mole. Yo soy la de mole. Vemos que logramos unir varios intereses políticos y varios intereses de todo tipo para inaugurarlo y en Iztapalapa que es una zona muy marginada y con alto nivel de violencia quisimos intentar que se le hiciera justicia al niño. Pues como no lo lográbamos como ciudadana fui a tocar la puerta del que era entonces mi procurador en la Ciudad de México. Le dije yo no soy ni de la América ni del Guadalajara, vengo a pedir ayuda porque estoy recibiendo testimonios y si yo los dejo impunes soy cómplice de estos delitos. Y entonces se instala en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que la toma de declaración de los niños a través de la herramienta. Esto es, el niño no es revictimizado cuando va a declarar que fue víctima de un abuso y le preguntan 80 veces qué te pasó y el niño ya tiene miedo y encima tiene que enfrentar a un ministerio público que lo está viendo y lo está interrogando y obviamente la impunidad hacia los niños víctima de cualquier tipo de abuso es del 99%, bueno, era antes de Antenas. Antenas ya es parte del ministerio público. Les puse aquí una ruta crítica que ahorita no les voy a poner es cómo se toma una declaración ministerial ya en la Ciudad de México en el Estado de Hidalgo y en el Estado de Coahuila está ya instalado el personaje para que sea él el que tome la declaración al nivel del niño de qué fue lo que sucedió, ya sea un niño víctima o un niño testigo de un delito. Y bueno, pues es esto, nuestra idea y nuestra meta no les echo todo el chorro de la ruta crítica porque me están cortando el tiempo, lo único que les queremos decir es que nuestra idea es que los niños y niñas no deben guardar secretos que duelen porque si queremos una ciudadanía responsable y si queremos participación ciudadana pues tenemos que pensar en los ciudadanos que vienen atrás y esos ciudadanos tienen que estar sanos emocionalmente para crear una sociedad sana emocionalmente. Gracias. Muchas gracias, Julio. Pasamos directamente a la presentación del proyecto de Alejandro. No sé si tengas diapositivas, Alejandro. Sí. Ah, muy bien. Si podemos poner las diapositivas de OPI, por favor. Pues gracias, pues mientras las ponen les voy platicando. Yo soy director de una empresa que se llama OPI y desarrollamos tecnologías para que los gobiernos puedan tomar mejores decisiones y como ciudadanos podamos participar en los procesos de una forma en la que agregamos valor. Entonces, les voy a dar rápido un ejemplo de las tecnologías que hemos desarrollado y ya después si quieren podemos profundizar en las preguntas. Entonces, básicamente en el panel pasado hablaron mucho de la participación ciudadana en el proceso democrático en cuanto a votación y más como en la parte legislativa. Nosotros nos hemos concentrado más en la parte ejecutiva. Una vez que se tienen recursos públicos y se tiene un mandato, ¿cómo se están ejecutando? Tratando de incluir participación ciudadana en todo el proceso de diseño y gestión de política pública a través de distintas tecnologías. Entonces, empezando por la planeación, a ver si se prende el video, bueno, la idea es que, eran unos videos que creo que no están jalando, pero si no, les platico. La idea es que las personas que están tomando decisiones las tomen con la mejor información disponible. Esta información venga de ellos mismos, de otras dependencias o de participación ciudadana. Muchas veces ellos quieren hacerlo, pero estos procesos actualmente toman a veces meses. Le piden a alguien que analice los datos, que vaya a hacer un levantamiento y para cuando terminan el diagnóstico, ya van a la mitad del año, empiezan a ejecutar y para cuando terminan de evaluar, ya terminó el periodo. Lo que permiten estas herramientas es conectarse a los sistemas de datos que existen, saber en tiempo real cómo están ciertos indicadores y poder tomar decisiones basadas en evidencia luego, luego. A ver si ya funciona. Pues no, pero bueno. También planear todo el gasto peso por peso, a dónde se va a ir, qué tipo de indicadores de impacto van a tener, qué día y a qué hora se van a gastar, por ejemplo. Y entonces, tener toda esta planeación lista para aplicarse. En la parte de gestión, las personas que están haciendo la operación pueden ver en tiempo real cómo van los pesos gastados, si ya construyeron este puente, si ya se recuperó el espacio público, si ya se dio el taller, validarlo en contra de las facturas, validarlo en contra de la evidencia física y poder saber dónde poner el ojo. Este es un caso que se aplicó el año pasado para la gestión del Programa Nacional de Prevención del Delito a nivel nacional. Es un subsidio como de casi tres mil millones de pesos que se lo dan a los estados y los ejecutan los municipios. Y es muy fácil perder noción de dónde está el dinero, quién lo ha gastado, quién no, porque tienen que verificar literalmente decenas de miles de acciones que están pasando cada semana para saber qué hacer. Esto les dice dónde poner el ojo y dónde poder encontrar lo que está funcionando y lo que no. Y luego viene una parte muy interesante de verificación. Los ciudadanos se pueden conectar directamente a la base de datos en tiempo real de qué está sucediendo y esta es una aplicación que se probó el año pasado y que ahorita ya se volvió a lanzar donde tú puedes ver de todas las actividades reportadas cuáles están cerca de ti. Una vez que llegas puedes generar un cuestionario y decirte oye, se supone que aquí hay un puente de tantos metros y se supone que tiene 80% de avance. Es verdad qué tan alto lo ves, hay personas trabajando, debe de haber 20 personas, pero si llegas a ver un taller o una clase en una de las escuelas te preguntan cuántos asistentes, personalizado al tipo de actividad y todo esto también en tiempo real se va poniendo en un mapita que te permite mapear todas las acciones que están haciendo con cierto ramo de recursos públicos para poder evaluar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué proveedor está a tiempo, cuál no y poder también empezar a mejorar estos ciclos de iteración. Lo que estamos buscando por esto es como dijeron en el plan del pasado la tecnología al final del día solo son herramientas, no son un fin en sí mismo. Lo que estamos tratando de hacer con estas herramientas es acortar los ciclos de iteración por un lado para que si una política pública no esté funcionando no te des cuenta cuatro años o diez años después cuando te hagan una evaluación independiente a decirte que no sirvió de nada, sino que lo puedas estar viendo constantemente, uno, si le están dando el tratamiento o no la medicina y dos, si la medicina está funcionando. Pero creo que lo más importante de todo esto es que los sistemas completos se transformaron para hacerse totalmente abiertos y para que como ciudadanos pudiéramos participar en las distintas etapas del proceso. Entonces, si a mí me interesa el tema, puedo meterme a ver los mismos datos que está usando el diseñador de la política pública y usar los mismos algoritmos que él utilizó para generar los indicadores para poder mejorarlos o criticarlos o colaborar con él. Si yo soy un miembro de la comunidad que está recibiendo el programa, puedo saber qué está sucediendo y puedo participar o verificarlo. Y también yo puedo participar en los ejercicios de diagnóstico, decir cuáles son las necesidades y si estos indicadores están cambiando pase o no pase. Entonces, aquí creo que gran parte del cambio que se ha logrado es cambiar de una concepción donde todo es cerrado, todo está en papel, todo toma años y si quieres algo tienes que pelear muy duro para que lo publiquen a pasar a uno donde todo por default es abierto y solo te tienes que fijar en qué cosas son de carácter reservado o para proteger la privacidad de alguna persona no vas a publicar. Ha sido muy exitoso la gente dentro de las dependencias y dentro de la gran mayoría de los estados lo han adoptado porque para los servidores públicos también esto les ahorra tiempo y los permite dedicarse a hacer mejor su trabajo pero sobre todo ha logrado que tengamos una política pública que es evaluable, que es transparente y que con estos dos factores se va haciendo más eficiente y más efectiva conforme va pasando el tiempo y las distintas iteraciones. Les quería enseñar los videos porque la verdad se ve muy padre pero en la tarde va a tener un taller donde les puedo enseñar las distintas herramientas. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Seguimos con la plataforma o la red actúa que nos va a presentar Lorena Pulido. Hola. Hoy estoy representando un grupo de 10 organizaciones, un grupo de organizaciones y ciudadanos que como todos nos hemos ido dando cuenta que solos no podemos enfrentar los retos que tenemos. Y hoy les iba a platicar de un caso bien particular que además de que cada grupo tiene sus agendas, este ha sido un proyecto colectivo y en el que seguimos trabajando. El Parque Ciudadano. Este se explica mejor con imágenes así que van a estar viendo muchas fotos. No sé si les tocó escuchar algo de esto que les voy a compartir a partir de enero pero en realidad esta historia tiene más historia. Empezó en el 2008. En el 2008 un grupo legislativo en aquel entonces era el número la legislatura 72 tuvo una idea y se le ocurrió que en esta área en un área verde de 1.300 metros cuadrados podían construir un estacionamiento para los diputados y algunas nuevas oficinas. El tema este espacio está justo al lado del Congreso pero el tema es que los diputados actualmente ya cuentan con un estacionamiento que está aquí. Entonces desde que se anunció este proyecto pues a los grupos ciudadanos no nos parecía pues que tenía algún tipo de sentido y es porque este espacio que puede ser sencillo y es una pequeña área es necesaria en el centro de la ciudad y los que son de aquí de Monterrey pues saben que nos faltan áreas verdes y que este era un espacio que nosotros veíamos que de una jardinera cercada que nadie podía accesar podía convertirse en un parque público. Este es el estacionamiento que actualmente los diputados tienen a su disposición son 68 cajones de estacionamiento que de hecho cubrimos porque tienen cargo al erario. Y bueno del 2008 el proyecto no necesariamente arrancó porque no encontraron los recursos que requerían y el proyecto se estimaba como en 32 millones de pesos entonces bueno se tardaron unos años y en el 2011 como que parecía que ya todo cuajaba y podían arrancar el proyecto y ahí digamos que empezó el primer round empezamos una serie empezamos lo digo en grupo pero en realidad fue otro grupo yo no estuve necesariamente involucrada pero empezaron una serie de diálogos acercamientos con el grupo legislativo y al final les hicieron ver que este proyecto pues como que no parecía tener sentido ningún tipo de objetivo y lo bueno fue que se entendió ya venía el cierre de la administración y se armó una especie de compromiso por el medio ambiente entre la sociedad civil y el congreso y se armó una placa que de hecho encuentran en la entrada del congreso y esto pues selló esta nueva etapa y cerramos la historia un poco pero después cambió la legislatura y entonces se les olvidó el compromiso y esto la placa sí se quedó por supuesto esto queda fijo en el 2014 el nuevo grupo o sea la legislatura 73 pues reactiva el proyecto y se les ocurre que es muy necesario que necesitan más estacionamiento y empieza digamos el segundo round en el 2014 hubo una serie de actividades manifestaciones bueno hay algunas fotos por aquí pero sobre todo les llamábamos picnic protestas queríamos demostrar que este espacio tenía vocación de parque y que con una inversión mínima podíamos empezar a ver estas señales entonces bueno ven acá algunas actividades que se tuvieron en realidad detectan que los materiales son muy sencillos pero había convivencia y había todas estas cosas que queríamos también hubo resistencia y otro tipo de actividades esto fue en noviembre del 2014 a pesar de todas estas actividades y de todas estas señales nos enteramos a través de los medios que el proyecto arrancaba esto fue ya en el 2015 y esta es una foto del periódico El Norte en donde nos enterábamos que la construcción iba había sido ya licitada asignada y arrancaba el 5 de enero entonces bueno empezó el tercer round y aquí ya fuimos un poco más claros porque decíamos bueno ahora sí que seguimos con las picnic protestas pero en el 5 de enero vamos a bloquear la obra no vamos a dejar que entre nadie entonces bueno esto fue el 4 de enero un día antes hubo una actividad ahí social y después empezó lo que la verdad en ese momento no sabíamos en que iba a terminar como que la historia lo que sucedió fue que uno de nuestros compañeros llegó el 5 de enero a hacer guardia y dijo pues parece que no llega nadie pero entró al espacio y después llegó otro más y después hacía frío y empezó a llover entonces dijo pues voy a traer la tienda de campaña de mi casa para protegernos y después los abogados nos decían que no nos podíamos salir porque ya habíamos tomado el previo y que no nos podían sacar y que si no salíamos entonces no los íbamos a poder sacar a ellos entonces arrancó 14 días de campamento les dijimos al congreso bueno no nos vamos a salir hasta que este espacio no esté protegido la verdad es que todo fue construido sobre la marcha pero fue un ejercicio súper interesante y mediáticamente fue muy cubierto lo cual fue también muy bueno entonces bueno ahí se fue armando todo el campamento el campamento ciudadano hubo un montón de declaraciones a medios a los medios de comunicación se les hacía súper interesante porque estas semanas hacía mucho frío no sé si se acuerdan pero estábamos pasando por unas heladas y todo esto entonces era un grupo que decía no nos vamos a salir de aquí porque estamos protegiendo el espacio después hubo varias actividades y tratamos de ser muy creativos esta fue una aportación de otro grupo pero nos acordamos de la placa y nos acordamos del compromiso entonces se le hizo como una guardia de honor a la placa porque el compromiso había muerto y entonces hubo ahí una actividad después hubo actividades culturales que acá chui también y todos involucrados hubo funciones de cine hubo gente que iba a tocar para demostrar que ese espacio era un parque hubo niños que acamparon por ahí Natalia y otros niños y a pesar de todas estas actividades y de que teníamos que hacer park office decíamos porque seguíamos trabajando y estábamos estudiando entonces era no era home office era el park office entonces todos se iban ahí a seguir porque tenía que haber presencia constante a pesar de todas estas actividades pues seguían apareciendo estas noticias que el proyecto seguía y que solo estaban esperando que nos cansáramos y nos diera como mucho frío yo creo para entrar los convocamos convocamos a los diputados porque nos comentaron que querían hablar con nosotros los convocamos a un diálogo público y ese diálogo fue rechazado no llegó nadie ahorita platicaremos de eso y hasta después como dos semanas después la verdad es que el tiempo es bien interesante porque empezaban las elecciones ya casi entonces evidentemente entró la prisa porque tenías a un grupo y una cobertura mediática constante si hubo presencia de algunos diputados después de cierto tiempo y entonces esta noticia que nos dejó un poco más tranquilos el congreso daba marcha atrás al estacionamiento como ya lo habían dicho aún así no nos queríamos retirar hasta tener total certeza y en el proceso en estos 15 días que estuvimos intensos en el tema descubrimos un montón de cosas que ahorita les platicaré pero hubo una extensa cobertura mediática esto nos permitió encontrar información que de otra forma no encontrábamos más de 3.500 personas fueron a firmar su apoyo la gente llegaba y nos decía ¿cómo puedo ayudar esto? no me puedo quedar en el campamento pero ¿qué puedo hacer? ah pues firma y entonces empezó este proceso de firmas terminamos con 3.500 firmas de apoyo la gente nos mandaba comida la gente iba solo a platicar y este parque que nosotros vemos como parque pero aún no está declarado así tiene una red de 200 personas en un grupo de Facebook que lo está cuidando y están hablando de él y estamos organizando jornadas de mantenimiento porque al no ser parque pues servicios públicos no lo atienden y bueno seguimos con el tema de gestiones y ahorita les platico un poco más de lo que descubrimos porque luego va al cuarto rango muchas gracias Lorena y pues finalmente le cedo la palabra a Jesús Álvarez para que nos platique del proyecto y la asociación Hola Vecino Hola Vecinos y Vecinas yo no tengo una presentación como ustedes son una presentación para entonces vamos a hacer un cierto tipo de acciones ahorita más para sensibilizarnos y calentarnos un poquito para que haya que va a dar a un vecino con el saludo de mi tarde a las dos para hacer una promoción para que vayan que es solo ahí entonces vamos a hacer algo bien sencillo partiendo de la parte de que todos somos vecinos independientemente si lo conocemos o no vamos a saludar a la persona que está al lado de nosotros ahorita bueno cuando regresemos a nuestras casas vamos a ir a hacer exactamente lo mismo vamos a ir a tocar la parte del vecino y le vamos a ir a la parte del vecino sabemos que la mayoría de ustedes no lo va a hacer levante la mano aquí quien conoce a cinco vecinos realmente de su cuadro partimos de esa base partimos de la base de realmente conocernos de saber nuestros nombres independientemente que existe y si existió en nuestra ciudad un etapa muy fea antes de esa etapa fea tampoco nos conocíamos tampoco era cada vez que llegó la violencia entonces por lo tanto hay que despertar no estaban ni siquiera despiertos antes de la violencia entonces gran parte de la razón de otro vecino si nació por ello pero nació con la premisa fundamental de encontrarnos en el espacio público y cuando no tenemos espacio público pues nos dimos a la tarea de quien va a construir ese espacio público no es el gobierno somos los vecinos y si los vecinos no construimos no hacemos algo en la colonia por más que nos juntemos por más que nos conozcamos se damos pachangas no vamos a tener ese sentido de pertenencia y cariño que debemos tener de todos en la colonia de los que estamos presentes aquí ¿quién renta? ¿quién es dueño de su casa? somos personas que rentamos más de los que somos dueños las personas que rentamos de alguna manera no tenemos esa pertenencia o de alguien en la colonia marginal en los momentos de tenerle el cariño y el amor a los jóvenes y dices bueno, al rato me muevo entonces siempre estamos tratando de diseñar con personas nomadas y es muy difícil pero cuando el vecino se da cuenta que conoce al otro y que llevaba 20 años en la misma colonia y por culpa de algo por culpa de nosotros se conocen se sienten bien y se sienten mal el vecino se reconoce nosotros creemos que antes de ser ciudadanos somos vecinos ciudadanos es una palabra es una característica que se gana vecinos somos todos al momento que tú te cuestionas cositas pequeñas de tu calle o cositas pequeñas de tu palo y dices oye, ¿qué puedo hacer por él? bueno, la verdad es que como vecinos no tenemos tiempo para ir a esas juntas vecinales ¿quién ha ido a una junta vecinal los últimos tres meses? todos aquí pertenecemos a una organización social o tenemos algún sentido de cívico ¿no? se supone y no no hacemos ¿por qué? porque no tenemos cívico pasamos más tiempo en el Facebook que pasamos realmente tiempo con el vecino la tolerancia es parte de nuestro trabajo el conflicto es parte de nuestro trabajo lo vemos inherente el conflicto entre los vecinos es tal cual es un conflicto y hay que trabajar con él y hay que no resignarse sino tenerle cariño si el Luisín está lo típico como lo mencionó en la encuesta de el problema es el ruido entonces cuando ustedes hagan ruido en su casa o departamento ¿qué sienten al otro vecino? bueno no importa a las doce ¿no? y nunca se nos ocurre o levante la mano de aquí ¿quién ha invitado a su vecino a su fiesta? dos tres cuatro cinco seis ¿no? ocho nueve personas han invitado a su fiesta cuando me invitan van a la fiesta levanten la mano uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora sale más bueno es eso es invitarlo tener esa consideración es el trato humano al final de cuentas lo ponemos como la palabra vecino pero si no entonces realmente queremos transformar la nueva sociedad necesitamos una nueva cultura vecina esa propuesta y esa palabra que acabo de seguir de la nueva cultura vecina es lo que le estamos proponiendo a los gobiernos entrantes la palabra participación ciudadana en nuestros trabajos cuando trabajamos con colonias la flojera la ciudad y participación ciudadana y más cuando te acercas a la secretaría de participación ciudadana o a la dependencia de participación ciudadana entonces no la estamos haciendo muy bien obviamente en todas las dependencias existen en todas las dependencias pero desde el vecino desde esa base cuando tú vas a preguntar ¿quién será que el presidente tiene? levanté la mano de quien conoce a su presidente del vecino ¿quién no lo conoce? sabemos el hecho de saber si existe les debe dar un poquito de curiosidad cada vez que se quede a nosotros nos pasaba mucho a mi hermana y a mí tenemos un taller mecánico si alguien quiere ir pero nos pasaba mucho que llegaba y en el tiempo de la vez hoy no es que todo está bien mal y en México se está yendo al carajo y las quejas nos cansaban de hablar y le decimos a ver la verdad no es un hombre de tu vecino entonces no te crees porque si así estás en tu colon mira cómo está la cámara el ejercicio de saludarnos de darles buenos días de darles buenas noches independientemente si es el que siempre tiene la bocina todo lo que da o si es el que te dijeron el rumor que es la la que hace hechizos o la bruja o el morro o el narco porque pues trae una joven el narco saludanos hola buenos días lo veas buenos días ese tipo de cosas ese tipo de valores no se viven en nuestro proyecto en nuestros talleres tampoco soy el tipo de selección de que promueva esos valores promueva la organización vecinal el hecho de que nosotros sepan diseñarnos Human Centered Design se llama haces una gran diferencia sabes hacia dónde vas cuando te juntas a tu vecino en esa junta de vecinos y hace un poquito más amena no vas a dar el típico minuto y levanta y no se hizo y no se llegó a acuerdo cuando realmente lo que tiene que tener es nos estamos viendo en un lugar para conocernos y hablar de el proyecto hablar de qué vamos a hacer los invito a las dos en este taller va a ser muy express si les van a caer varios veintes en el taller van a salir con un pequeño tablerudo de cómo le van a ir a tocar la puerta de su vecino si no lo conocen para que juntos transformen su historia muchas gracias voy a pasar a una una ronda de preguntas una primera ronda y les voy a preguntar a todos ustedes que trabajan tanto en Distrito Federal como aquí en Monterrey están haciendo una nueva cultura ciudadana en México en las ciudades donde trabajan en su perspectiva ¿qué ha cambiado y desde cuándo? bueno en mi caso lo que ha cambiado es un poco el ver a los niños desde otro lugar la primera razón de fallecimiento de los niños de cero a cinco años en nuestro país es por lesiones los niños no mueren por desnutrición no mueren por de frío mueren por lesiones y muchas veces son causadas por sus propios padres esto esto es este alarmante y entonces lo que estamos tratando de hacer es primero concientizar al niño que él no se merece eso o sea que el abuso no es parte de su desayuno ¿no? y y también concientizar a las autoridades y a los padres de familia que los niños son los primeros que tienen derecho a la justicia cuando tú llegas con un ministerio público y le dices usted no le puede preguntar a un niño de cuatro años a ver mijo ¿cómo ocurrieron los hechos? relátame o sea perdónenme pero es que de verdad así es textual el niño se queda así le tiene más miedo al MP que al que le causó la violación y obviamente entonces dicen hay inconsistencia de declaraciones el niño no puede precisar tiempo lugar situación no es que el niño mentalmente aún no ha desarrollado el proceso de ubicación eso ni por el hecho ni por su proceso de desarrollo entonces el cambio está en generar conciencia de que los niños tienen derechos y tienen un proceso cognitivo diferente a los adultos y merecen antes que ningún otro ciudadano justicia ¿y por qué antes? pues porque son el futuro de este país creo que se ha habido un cambio muy importante en los costos relacionados a la participación ciudadana ¿ya qué me refiero? quizás hace 10 años participar participación ciudadana implicaba ir a una marcha o tomarte un día del trabajo ir a la asamblea de la colonia o delegacional o este hacer una no este ir a juntar firmas creo que hoy puedes mandarle un tweet al presidente municipal o al delegado y ya está haciendo participación ciudadana y ya esa participación ciudadana es efectiva algo que me llamó la atención y creo que debemos ser cuidadosos en el panel pasado era que mencionaron de repente de los riesgos de la participación ciudadana anónima o decir no, es que la participación no tiene que ser solo en Facebook y en Twitter tenemos que ser una plataforma para eso y no es así o sea la participación ya se está dando como ciudadanos estamos más activos que nunca y lo hagamos por los medios por los que lo hagamos está bien y eso creo que ha sido un cambio muy muy importante y cuando se ha sabido canalizar esa participación se han logrado cambios también se mencionó en el panel pasado que cambios tanto estructurales como institucionales como de gestión o de políticas muy importantes que tenemos que seguir utilizándonos y creo que los ciudadanos nunca habíamos estado tan empoderados para organizarnos comunicarnos o llegar directamente a los tomadores de decisiones y eso es algo que hay que sacarle jugo Andrín preguntaba ¿qué está cambiando? ¿qué ha cambiado? yo diría que lo que lo que ha cambiado es el mundo y es muy sencillo pero a veces como que nos cuesta trabajo aceptarlo el cambio es la única constante por ahí dice alguien Salvador Alba que lo único que no va a cambiar son las 24 horas que tiene el día y la energía de la que disponemos todo lo demás cambia y a veces nos cuesta mucho trabajo asimilarlo voy a poner un ejemplo a lo mejor tú dices es que yo nunca participo bueno pero la situación cambia y ahora se necesita que participes pero a veces como que traemos estas inercias y traemos estos hábitos y queremos seguir operando como veníamos cambiando y creo que si ha habido nuevos cambios esta evolución ciudadana poco a poco se da nos falta todavía que se dé más pero no sé los que somos de aquí de Monterrey cuando fue el Alex cambió la situación y fue muy visual y de repente hay gente como yo le dedicamos una semana a estar levantando lodo y temas de estos imagínense que hubiera dicho yo no tengo el hábito de levantar o limpiar casas pero es que era tanta la necesidad que era muy obvio que necesitaba yo evolucionar y hacer pero no siempre estas necesidades son así de obvias y ahí siento que hay una brecha que tenemos que ir trabajando y que nos vaya quedando claro que una nueva cultura ciudadana se necesita y se va a seguir necesitando porque los retos van a seguir siendo distintos pues seré muy corto si, si hay un nuevo despertar ciudadano pero también seamos bien honestos no tenemos una ley de participación ciudadana aprobada en ese estado entonces no puedo yo decir que las partes más importantes en cuestión de la participación ciudadana están listas aquí en este tipo de foro lo sientes y te permeas pero te da el mal del zapate piensas que pues ya nadie huele al pegamento ya crees que todo es así y cuando te vas a la realidad no, nos falta años para realmente despertar entonces creo que si lo estamos logrando si estamos viendo el cambio como decían las crisis son siempre oportunidades pero la realidad es que nuestros gobiernos no han aprobado una ley que llevan hace cuantos años en la compiladora y somos de los pocos estados en la república que tenemos herramientas de participación o que decimos entonces eso no me hace sentido nada orgulloso de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos y sin mucha envidia de otros estados que tienen este tipo de herramientas para que la participación ciudadana sea legal y puedas apelar precisamente retomando un poco ese comentario de Jesús sabemos que la ciudadanía tiene un cierto poder de incidir de influir en su perspectiva la de cada uno de ustedes y en las trincheras en las cuales están trabajando precisamente donde radica este poder de la ciudadanía y justamente que nos haría falta en su perspectiva para magnificar este poder ciudadano aquí en el contexto de México yo lo voy a decir muy científicamente necesitamos hacer boruca punto eso es lo que necesitamos porque cuando yo llegué y me instalé en la procuraduría dije ya la hice ya mi herramienta está en la procuraduría sí qué buena idea la de la corona de flores porque ahora falta que los que están allá adentro te hagan caso porque ya salió el periódico las políticas nuevas de la empresa pero luego que sigue entonces lo que hay que hacer es boruca es juntar a todos los que estamos interesados en ese fin la madre que su hijo fue víctima del abuso la persona que vive estas problemáticas para que hagan ruido me encantó lo que comentaba Lorena del parque lo que hicieron fue boruca medios participación ciudadana de lo que quisieras yo creo que eso y lo que estamos haciendo aquí no es boruca yo considero que es un proceso de construcción de confianza no podemos esperar que que la gente empiece a participar de la noche a la mañana activamente si sacamos una consulta a consultar una parte de la ley si nunca hay confianza en que lo que hagamos va a servir de algo va a estar allá y del otro lado ha pasado lo mismo yo estoy trabajando mucho en el tema de datos abiertos y a veces lo que pasa es se saca un conjunto de datos y los primeros usos que se le dan a esos datos y a veces es obvio es para encontrar fraudes o fallas o ineficiencias entonces el que abrió los datos resulta primero que le pegan de regreso y dice no pues ya no voy a abrir nada no voy a transparentar nada y eso la única forma de arreglarlo de los dos lados es a través de construcción de confianza y a través de procesos donde vayamos como ciudadanos reconociendo que el tiempo que le invitamos a participar puede resultar en cambios tangibles como gobierno que la participación de los ciudadanos va a ser valiosa no solamente para yo quedarme con mi puesto sino porque me pueden dar mejor información podemos colaborar me pueden ayudar a verificar en fin en distintas partes de los procesos yo creo que si si tenemos un poder lo que si es cierto también es que el poder que yo Lorena puedo tener es bien distinto al poder que Lorena y Chuy pueden tener y el poder que Sandrine y Chuy y eso nos cuesta mucho trabajo como que reconocernos que somos imperfectos y que somos incompetentes ignorantes y que necesitamos de otros y lo digo en el sentido de yo sé algunas cosas y sé hacer y tengo ciertos talentos los pongo en la mesa pero no es suficiente no es lo único que hay entonces yo creo que tenemos un poder tenemos un poder de organización tenemos un poder creativo tenemos un poder para posicionar mensajes tenemos un poder ahí pero como en el parque hubo una lección un regalo que me dio alguien no me acuerdo bien quién en el proceso pero nos decían oye los derechos no se solicitan se ejercen entonces el poder pues ejerce no de repente así como que alguien llega y órale y a veces creo que eso nos hace falta nos hace falta ejercer el poder que tenemos y creo que ante la magnitud de retos que tenemos va a tener que ser un poder colectivo y eso nos supone ciertos retos yo utilizaría el micrófono más para decirles que todos somos creativos aquí y tenemos que utilizar nuestra creatividad para poder transformarnos si creemos que las normas normales y las cosas típicas como ciudadanos que podemos hacer pues hay que sorprendernos nosotros mismos y sorprender a los demás en cómo vamos a actuar un ejemplo bien sencillo pues es utilizando el arte el arte como un medio de transformación es un lenguaje universal si ustedes utilizan el arte o utilizan un proceso creativo en sus vecindarios en sus colonias en sus calles en sus cocheras para poder decirle a todos que tú eres un ciudadano y que quieres un cambio lo pueden hacer de mil maneras en mi barrio lo hicimos con un león con una pieza de un león de yeso se colocó de una manera pues un proceso muy orgánico que nosotros tampoco lo estábamos pensando que iba a suceder pero se convirtió en una identidad de un lugar cada uno de nosotros tenemos el poder de transformar nuestras calles de barrerlas de plantar un árbol tan sencillo como eso en frente de nuestra cochera poner una maceta de albahaca como lo hacen en el barrio de San Catero en Guadalajara que eso lo significa ese poder ese cuando tú llegas a un lugar y dices aquí hay presencia de ciudadanos aquí hay presencia de decimos prendidos que están organizados cuando alguien se acerca a ese lugar y dice vale aquí está pasando y si en sus colonias son aburridas cansadas y estéticamente pues aburridas cámbienlas utilicen su poder utilicen su organización como vecinos para poderlos cambiar y eso les hace sentir orgullo y cuando ustedes van a otro lugar contagia se convierte en lo que nosotros llamamos un virus en singular virus muy bien yo creo que todos los que estamos sentados aquí en nuestras diversas experiencias nos hemos topado en algún momento con una cierta resistencia contra lo que llamamos la participación ciudadana frente a esta situación ustedes que recomendarían o cuál es su perspectiva de cómo ir venciendo estas diversas resistencias que existen en ciertos sectores bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es vender lo que haces como un beneficio para quien lo haces cuando yo llego y me encuentro a todo este personal dicen esta señora a mí que me va a enseñar a hacer un trabajo que yo llevo haciendo toda mi vida y yo sé cómo hacerlo entonces tú tienes que venderles un poco la idea de que tú vienes a sumarte no vienes a a enseñarle el hilo negro y que lo que vas a hacer con esta herramienta es ahorrarle trabajo a ver señor juez señor ministerio usted logra que el niño le cuente no pues no el chamaco llora se va ah pues yo le ayudo yo sé de eso yo no sé nada de leyes pero sí sé de niños y entonces es un poco ofrecer que te voy a ahorrar trabajo lo que dice también Alejandro te voy a dar un sistema que te va a ahorrar chamba y al win-win la idea de ganar-ganar puede favorecer esa resistencia ahora también hay que cada quien se une a un proyecto por lo que le conviene hay gente que quiere salir en el periódico pues vamos a dejarla que salga si eso es lo que quiere pues que salga en el periódico en lo que tú haces otra cosa que tú quieres cada quien se une a un propósito por un interés personal eso es la verdad aunque después sea unamos intereses pero yo creo que la mejor manera de vencer resistencia es ofrecer un beneficio el beneficio que tú necesites si yo estoy de acuerdo con Julia agregaría también tratar de ir ganando tracción no tener ya cierta inercia o cierto ímpetu y cómo se cómo se puede hacer esto pues dividir el objetivo en pasos chiquitos y entonces primero lograr el primero y ya llegar y decir oye ya logré esto no es nada más una idea imposible de alcanzar ya di un paso faltan muchos pero vamos y es más fácil empezar a hacer a armar poruca si ya trae cierta cierta inercia y si ya se ve que es un proyecto real que está avanzando y que va hacia algún lado yo creo que bueno hay diferentes tipos de resistencias yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan a veces la resistencia se da simplemente porque lo desconocido asusta porque estamos como a veces llenos de miedos y a veces yo también digo que hay que reconocer que hemos tenido una historia de distintas desilusiones entonces llegamos y entonces ya no nos la creemos tanto o tan rápido porque históricamente hemos tenido desilusiones para vencer eso nosotros consideramos que ejemplos como el parque pueden ser bien poderosos no está terminada la historia nos falta todavía mucho porque de hecho cuando entramos descubrimos muchas cosas que no sabíamos por ejemplo nos preguntaban oigan y quien quieren que hagamos para que se salgan que quieren y después decíamos oye que queremos que pase porque de repente no estaba tan claro oye cédale el espacio no eso legalmente no se puede ah bueno entonces quiero que entonces creo que la medida en la que vayamos siendo muy claros para proponer esto y modelar estos cambios o estos proyectos o estas iniciativas y generar estos ejemplos que sean visibles vamos a ir venciendo ciertas resistencias pues cuando no voy a llevar por existencia en la cuestión de participar con tu colon te llegue ese flyer de participación ciudadana y te la junta de vecinos a las 7 y media en el campo van a ir la mayoría se sabe porque tienen la cena y cuando participas en ciudadana te lo dejan dos días antes o el mismo día o el mismo día o el mismo día o participan entonces no hay manera de planear de participación la resistencia que nosotros encontramos en nuestros en nuestros trabajos es el hecho de querer conocerse de de no estar los niños no, 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 que bueno entonces ya dejando la participación ya es el hecho un mal de encontrarnos encontrarnos esa parte de esa apatía pues es el reto de todas las secretarías y todos los gobiernos que hay como dirito la apatía al ciudadano para que participe y acá tú ya que participe para que se conozca y tenga tolerancia esa parte y en esa fórmula nosotros hemos llegado con una herramienta que también se está presentando en esta nueva cultura vecinal que estamos componiendo el gobierno que se llama presupuesto meritocrático participativo San Pedro va a ser así una de las colonias más pudientes es el único municipio que realmente está aplicando los presupuestos participativos por muchas aristas y cosas que sí y cosas que no que no puedes hacer como decir decidir ¿en qué te vas a gastar 80 mil pesos? esa parte de decir cuando tú te enteras como vecino que tienes esa capacidad de gastarse dinero esa resistencia que tú tenías de subir no, claramente entonces ahora sí vamos a hacer parte de Tailandia así voy a ir entonces muy bien gobierno qué bueno que pusiste esa herramienta y qué desgracia que nomás un municipio como San Pedro la está aplicando y que es Monterrey que la está aplicando en el Cielo entonces ¿qué pasa en el proceso? dices bueno ya estás aplicando tus presupuestos participativos y te vas dando cuenta que va a ser para cámaras y luces dices no entonces otra vez ya otra vez no le crees algo ya cuando le ponemos la parte del peso a los ciudadanos nosotros en este caso al vecino este presupuesto meritocrático participativo va conforme a la participación y conforme a la tecnología por medio de la tecnología de una app que estamos desarrollando que se encuentra en el desarrollo beta que se llama Hola Vecino va a ser tu poder registrar qué tanta actividad tienes tú como vecino y son cosas que estamos inventando en el gobierno en Estados Unidos cuando tú vas y te presentas el candidato para estar en la corte pues tienes cierto check en tu social security ¿no? entonces esta persona sí es un ciudadano está participando en las herramientas ciudadanas lo mismo de la versión de los presupuestos ¿cómo el gobierno asigna recursos a colonias que están mejor organizadas? y como otras colonias quieren llegar a organizarse para obtener estos presupuestos es ponerle la carga al ciudadano o la carga al vecino es decir ponte las vidas y ahí está la herramienta y convive con tus vecinos y diles oye hay que hacer el parte y terminarlo y presentar eso que nos están pidiendo para realmente demostrar una que hay convivencia que hay interacción entre personas y dos participación al gobierno le estamos ahorrando y le estamos haciendo más eficiente su dinero a colores que realmente se lo han ganado por el medio así nosotros creemos que la resistencia de alguna manera se ablanda muy bien les recuerdo nada más que prácticamente todos los panelistas que están aquí van a dar un taller en la tarde los pueden buscar en el programa y habrá en ese taller oportunidad de profundizar en los temas particulares de cada uno vamos a tomar unas dos preguntas del público ya tengo una si alguien tuviera otra que me la quieren hacer llegar es una pregunta para Alejandro existen funcionarios públicos que lo que buscan en lugar de transparencia es el secretismo de la utilización de recursos ¿cómo lograrías que acepten utilizar la aplicación que nos presentaste? Claro es una muy buena pregunta existen este tipo de funcionarios pero también hay muchos del otro tipo hay personas muy preparadas muy comprometidas que son expertas en su tema y que están trabajando en el gobierno porque es a partir de ahí donde pueden hacer un impacto nuestra estrategia y creo que va bien va avanzando y ha ido avanzando estos años es empezar por estos en lugar de empezar por el que sabes que quiere secretismo que quiere ocultar todo y que tiene tus intereses empieza por tu aliado por el que tiene mucho que ganar a partir de generar un cambio y que comparte tu visión y si empiezas con ellos y empiezas a hacer que la tecnología sea cada vez mejor y que llevas casos de éxito y se los das a los demás y que estos cuates salen en las portadas de los periódicos y los dicen que son muy transparentes y muy innovadores igual los de al lado se empiezan a imagínense que ordenamos a todos los funcionarios públicos del más corrupto y que quiere secretismo al más innovador y empezamos por acá entonces vas convenciendo poquito a poquito hasta que llegas a un punto donde ya lo normal es ser totalmente transparente tomar decisiones basadas en evidencia hacer evaluación incluir participación ciudadana en todas las partes del proceso y en ese momento haces un cambio del sistema por completo porque cambias la cultura las expectativas y luego esto se institucionaliza entonces esa es la tirada que tenemos vamos avanzando seguimos trabajando con estos con estos innovadores pero pues es lo vemos como cuestión de tiempo y de seguir trabajando y que así ha sido como han sido adoptados muchas de las tecnologías y muchos de los cambios que al principio pues nadie quería utilizar piensen en el teléfono o en Facebook quien se iba a meter a Facebook cuando no tenía a sus amigos pero ya que empiezas a ver mucha gente el valor es mayor los costos son menores y te metes a Facebook pues porque ya está todo el mundo y de repente ya no te invitan a la fiesta si no tienes Facebook ya se hace como la forma de comunicación entonces queremos hacer ese mismo proceso para cambiar el sistema en términos gubernamentales nos llegó una segunda pregunta para Julia cuando un profesional habla a través de un títere el niño se engancha en la dinámica y sigue el juego aunque sepa el truco que es un adulto con quien está interactuando en el caso de antenas no es un engaño al niño no es como traicionar la confianza del niño si esta es una pregunta que suelen hacernos muy comúnmente nosotros no engañamos al niño nosotros usamos la fantasía en beneficio del niño la fantasía con antenas está muy connotada antenas no es 3D no es touch screen nada de eso antenas solo tienen la tecnología necesaria para que el niño se siente en confianza nosotros invitamos al niño a pasar y dices ¿quieres conocer antenas? ¿quién es? entra y ve sí, un niño pequeño fácilmente cree que antenas es un extraterrestre pero si lo pregunta oye tú eres antenas ¿tú qué crees? ¿por qué? ¿por qué no es un engaño? porque lo que yo busco es un bien mayor un bien superior en el menor lo que yo busco es que ese menor no tenga miedo de revelar que él vio cómo mataban a su madre estoy contando historias o sea de verdad no les quiero arruinar el día pero los niños ven y oyen cosas y son víctimas de cosas tan graves que se bloquean entonces vale la pena un engaño por un interés superior que es que tú hables a tiempo de esto que traes dentro que se te va a germinar en dolor en el futuro el niño cuando pregunta ¿tú eres? ¿tú qué crees? creo que sí pues sí ¿tú cómo te sientes más a gusto? hablando conmigo o hablando a través de antenas inclusive he tenido adolescentes por accidente lo contaré para dejarles como las telenovelas en la tarde contaré la anécdota con un adolescente que se sintió mucho mejor sabiendo aún que no era yo yo invito a cualquiera de ustedes a vivir la experiencia de estar entrar en un cuartito y platicar con Dora la Exploradora en corto pues te haces amigo de Dora la Exploradora o sea te la crees y esa sensación si es para un bien superior se justifica esa es nuestra premisa y pues una una pregunta a lo mejor para Jesús y Lorena ¿dónde colocar la educación para unir a los vecinos y hacer sinergias? bien fácil y también te lo voy a echar aquí todo en las universidades en la currícula escolar debe de tener ese tipo de de cursos de cómo ser un vecino ya hay informados pero realmente es tenerlo en cuenta de la currícula de primaria el hecho de cómo les fue en su junta de signos a los niños cómo les fue en su junta de signos en secundaria y qué hicieron en preparación qué proyecto hicieron en la universidad si no está y desgraciadamente es otra vez reconocerlo cuando uno lo reconoce el hecho es que no hay manera de cambiar una cultura si no empezamos desde el niño entonces el hecho de que la Secretaría de Educación Pública reconozca que debe de haber un curso no solamente humano sino actuar vecinos y que regrese de su tarea a ver cómo te fue con la tarea la tarea fue el presidente de su instituto tal y enseñarle a enseñar por medio de los vecinos que reconozca eso y que bueno ya sé que no me puedo llevar bien con todos pero nos vamos a ver en cierto momento y vamos a hacer en este cero porque somos parientes se requieren experiencias vivenciales muchas gracias si realmente lo que nosotros proponemos otra vez para realmente cambiar la vida porque sobre todo muchos de los vecinos que están aquí es casos de éxito necesitamos más casos de éxito necesitamos que una iniciativa privada le meta los casos de éxito es muy difícil que la parte de la vida me daba decir que vamos a hacer unos casos de éxito no asistencialistas hay que ser los únicos realmente hechos y sustentables por los vecinos para poderlo realmente repitar y decir híjole me gustaría que mi Colombia fuera así una por lógica de que los valían que chile que Colombia esté en ira por medio de decir yo quiero vivir ahí es lo que le está pasando un poco a mi Colombia la gente quiere vivir ahí cuando realmente todavía siguen aunque estén en San Pedro y en el trabajo que él vive ahí porque hay un mix por ejemplo ese mix de gente aún así todavía se lleva y sigue en el problema de boharch y otro barrito y todo pero lo asimilas y no tienes miedo a ello como vecinos eso lo tienes que aprender desde chiquito y en las sociedades y desgraciadamente las personas que tenemos oportunidad de educarnos en las universidades TEC UD en Lima no tienen ese chico no tienen ni siquiera derecho de decir oye ¿y cómo tú bebes con la calle? ¿cómo te llevas tú con tu calle? te llegas a la clase sabes la clase de arquitectura y como arquitectos que están aquí los arquitectos tienen que tener ese drive si no lo traen y discúlpame pero yo he tratado con muchos arquitectos y el ego que traen hay que bajarlo tantito y meterse en los urbanismos sociales porque no lo traen si lo estamos viendo en esta ciudad están empezando a hacer pequeños cambios pero no puede decir nada 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 más para complementar me di cuenta cuando traté de integrar estas filminas para platicarles el tema del parque de algo que ya habíamos dicho tenemos muy poca memoria histórica dedicamos muy poco tiempo a generar estos casos de éxito porque los hay por eso este tipo de foros son tan importantes tuve que pedir ahí fotos y todo porque no habíamos hecho ese ejercicio de decir vamos a documentar qué pasó con el parque y eso puede ser una experiencia que deje algo en mi otra cachucha y eso con lo que decía Chuy trabajo en un proyecto que se llama Distrito Tech y tengo mucho contacto vecinal un tema bien interesante es que hemos tenido más de 100 reuniones con vecinos en diferentes colonias en el último año y hace recientemente por un tema más legal que está llevando un proceso que está conduciendo un municipio tuvimos una reunión muy difícil de la reunión de la que más se habla es de eso no de las otras 99 entonces luego decimos no es que hubo una reunión en donde los vecinos y que no sé qué y somos seres conversacionales contamos lo que nos pasa pero no hemos hecho tan buen trabajo para contar las otras historias y eso sí es como mi culpa en el caso que me toca pero pónganse a pensar creo que nos falta nos falta empaquetar estas buenas historias porque las hay estos casos porque los hay estos personajes porque los hay y empezar a hablar más de ellos pues agradezco mucho a los panelistas su participación un aplauso para ellos gracias gracias aplausos 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 chau chau